Cuando yo picaba en aquel cerrito Yo tenía una momia que era de gordito Cuando yo picaba en aquel cerrito Yo tenía una momia que era un pasquero Mi amorcito Tan buen y pincero como era yo Ahora no puedo subir la voz Tan buen y pincero como era yo Ahora no puedo subir la voz Yo tenía un tarito llamado Lucero Desde chiquitico y caramba caminaba al medio Yo tenía un tarito llamado Lucero Desde chiquitico y caramba caminaba al medio Tan buen y pincero como era yo Ahora no puedo subir la voz Tan buen y pincero como era yo Ahora no puedo subir la voz Adiós No puedo subir la voz No puedo subir la voz Tan buen y pincero como era yo Ahora no puedo subir la voz Tan buen y pincero como era yo Ahora no puedo subir la voz Cuando yo picaba en aquel cerrito Yo tenía una novia que era mi amorcito Yo tenía una novia que era mi amorcito Tan buen y pincero como era yo Ahora no puedo subir la voz Tan buen y pincero como era yo Ahora no puedo subir la voz Chau, chau.